La Municipalidad de Ciudad desarrolló el sorteo para otorgar los 95 espacios públicos para propaganda política para las PASO. Se dividirán entre los 12 candidatos, 8 cada candidato para el próximo 22 de febrero en las elecciones de las PASO de la Ciudad de Mendoza. La cartelería en la Ciudad de Mendoza está distribuida básicamente en el microcentro, pero sin lugar a dudas hay lugares de mayor tránsito que otros, entonces un candidato va a estar un tiempo en un lugar, después va a rotar en otros lugares de manera que la distribución del espacio sea igualitaria. De acuerdo a los candidatos y no de acuerdo a los partidos políticos, porque para que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones, como son internas estos que se van a resolver en forma general ahora, hay partidos que tienen un solo candidato, en realidad eso no necesitarían difundir mucho su propuesta porque son los candidatos del partido. Bueno, ya hay otros candidatos, como el mío, que tenemos 5 candidatos a intendente, el partido justicialista también creo que tiene 5. Entonces, bueno, se va a repartir de acuerdo a la cantidad de candidatos y no de partidos. Y el planteo que hacemos nosotros surge de la distribución de fondos que se hace de la aplicación de la ley nacional, de las PASO, que se distribuye el dinero de acuerdo a los espacios políticos, es decir, a cada agrupación política, tanto partido, frente o alianza, se le distribuye en igualdad de condiciones conforme lo marca la reglamentación y después cada partido político lo distribuye entre sus candidatos. En ese caso, fíjense lo que ocurriría, tendríamos solo de los 12 candidatos, habría solo 4 que serían los espacios políticos en capital, con lo cual los 95 espacios deberían dividirse en 4 o 5 y de ahí la Unión Cívica Radical, lo que le tocaron, distribuirlos entre sus candidatos y el justicialismo distribuirlos entre sus candidatos. Igual la manera, la forma, la cantidad y los plazos, resaltamos la oportunidad que da el municipio y lo demás, es una cuestión de sorteos. Insisto, la forma en que se divide, así nos hubieran dado una y hubieran dejado 10 para el resto, me parece que el gesto de dar algo que no corresponde, hay que aplaudirlo, y nosotros lo aplaudimos, y le decimos a Suárez que está bien hecho. Mirá, en realidad lo más lógico y lo más democrático es que se entreguen los espacios de la vía pública como establece la ley, pero la verdad nos sorprendió que el criterio para repartir lo que utilizó el radicalismo, a nosotros nos parece bastante antidemocrático, porque es un criterio que le da 40 cartereras a la UCR y al frente de izquierda le otorga nada más que 8, porque eligieron un criterio de distribución por listas y no por agrupación política como se debería.